Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar la impresora Edson XP4105. Bueno, el driver debemos descargarlo de la página web que les voy a dejar en la descripción del video. Van a escribir el modelo de la impresora y una vez la encuentren van a escoger el software recomendado que trae los drivers y utilidades. Entonces los descargamos de esta manera, como les muestro aquí en pantalla. Una vez se descargue todo el paquete con los drivers y utilidades, lo ejecutamos. Le damos a ejecutar al abrirlo, le damos permisos y nos dice que contiene los instaladores que necesitamos. Le damos a aceptar para continuar. Y va a empezar a extraerse todos los drivers y programas que vamos a instalar. Se va a abrir esta ventana. Aquí aceptamos los términos de licencia. Aquí dejan si quieren todas las utilidades que vamos a instalar. Le damos install y le damos... Aquí en esta ventana si quieren le dan a yes o la pueden dar, no, no importa. Aquí se va a conectar al servidor de internet para descargar los paquetes de los programas que se van a instalar junto a los drivers. Recuerden tener conectividad a internet. Esperamos el progreso que llegue al 100%. Una vez finalice le damos next. Y aquí, muy importante, lo vamos a instalar en esta ocasión por cable USB directo. Listo, entonces la impresora debe estar conectada al cable USB. Para que la vamos a conectar cuando nos indique el programa. Le damos next. Y aquí en este momento nos lo está solicitando que conectemos la impresora al computador. Ahí está. Una vez la conectamos la reconoce. Entonces aquí debemos esperar que ya se configure y que el programa termine de instalar. Aquí puede demorar algunos minutos. Vamos a dejarlo allí. Y yo corto aquí el video un momento. Listo, cuando sigue sale esta ventana. Le damos next. Y él va a permitir instalar actualizaciones. Si quieren las instalan, yo en este momento no las voy a instalar. Y ahí finaliza la instalación de la impresora. Van a ingresar a los dispositivos e impresoras de su computador. Y van a ver que se añade la nueva impresora que acabamos de instalar. Le damos salir. Ya la ventana finalizar. Cuando finaliza la instalación le damos salir. Y aquí vamos a esperar y vamos a ver que la impresora se añade. Listo, ya podemos probarla desde Word o PDF para imprimir. Y ya la tienen lista. Bueno, espero que este tutorial les sea muy útil. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte y nos vemos en un próximo tutorial. Toda la información queda en la descripción. Nos vemos.